Sí, pero no reaccionan contundentemente. Pero porque el Partido Socialista no está dando la talla. Ahí está. O sea, actúa como... En los partidos políticos, vamos a decir que Vox y el Partido Popular, no porque estamos aquí nosotros, Ana, actúan como trituradoras, trituradoras de razón, trituradoras de sentido común. El Partido Socialista ha fagocitado, se ha comido aquel socialismo pragmático en los años 80, que contó sus errores. No lo ha fagocitado, lo ha laminado. Lo ha laminado, lo ha eliminado, pero lo raro es que no se rebelen. Mira, en la Comisión de Reconstrucción, el otro día, compareció Joaquín Almunia. Yo interpelé a Joaquín Almunia. Oye, daban ganas de votar al PSOE. Ojalá volviera gente como Joaquín Almunia. Bueno, como si escuchas a Joaquín Leguina. Efectivamente. Todos los que están fuera ya del aparato, que son libres para decir lo que piensan realmente, pues hablan con sentido común y con racionalidad. Los demás se leen el argumentario que les pasan por la mañana y a pies juntillas. Porque es que si no, a eso sí que se los laminan. O sea, hemos pasado de un modelo ideológico posibilista de Alfonso Guerra a un modelo mamporrerismo del astra. Es que esto es la evolución del Partido Socialista. Es el nivel de clase política.